Junto al abogado Pedro Solínez, secretario general de la Administración Pública, llegó a nuestra ciudad el ingeniero Javier Enderica, ministro de Deporte, quien hizo conocer algunas de las actividades que atañen a su cartera de Estado. Bueno, este momento realmente aquí acompañando, pues 103 años de cantonización de un lindo cantón, de milagro. Bueno, en la parte deportiva estamos apoyando incondicionalmente a la Liga Cantonal, con los recursos, con las asignaciones presupuestarias. Estamos ya planificando para lo que va a ser el 2017. Todavía tenemos un par de reuniones para nosotros ir viendo cuáles son las necesidades, ir viendo poco a poco qué podemos apoyar para el Cantón de Milagro. Todavía estamos en planificación, estamos en conversaciones, todavía no tenemos nada definido, pero siempre apoyando a un lindo cantón, una gran cultura deportiva que es el Cantón de Milagro. Se le preguntó al ministro qué pasó con la remodelación del Estadio Los Chirijos, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, está en la agenda algunos temas que están pendientes, como nosotros sabemos, es ya un término de gobierno en el próximo año, entonces el mismo presupuesto que se maneja en el 2016, se va a manejar en el 2017, pero sí estamos viendo algunas cosas que de pronto quedaron pendientes para poder realizar una próxima planificación. El ministro en su visita a Milagro participó de las festividades de la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro.